La competitividad del comercio marítimo del Perú se va a incrementar al entrar en operaciones en el megapuerto de Chancay, una obra que favorecerá la conexión del Perú con China y todos los continentes, convirtiéndose así en un hub portuario a la altura de los más grandes del mundo. El megapuerto de Chancay sigue avanzando. Ya cerca del 80% de construcción resalta en medio de la desértica franja costera de Lima. Su entrada en operaciones cambiará en definitiva el comercio exterior peruano. Latina Noticias ingresó a la obra donde la profundidad de esta parte del mar es la ideal para favorecer el arribo de buques que cargan 20.000 contenedores. Esto representa 1.5 millones de contenedores con la carga completa. Latina Noticias está ingresando en modo de exclusiva y lo que les podemos mostrar, estamos en la parte del muelle y este muelle tiene aproximadamente 17.8 de profundidad. Este es uno de los mares más profundos en cuestión de puertos en Latinoamérica, lo que va a favorecer la llegada de contenedores. Creo que el beneficio no es solamente para la Chancay, creo que es para todo el Perú. Este es un puerto que viene a romper un poco el esquema del transporte marítimo tradicional histórico, ya que va a haber una ruta directa desde Chancay al Asia. Esta es la fase 1, que tiene una extensión de 1.500 hectáreas y en comparación con los demás puertos del Perú, es la inversión más importante del país en su rubro. Chancay superará en inversión en 7.5 veces al terminal norte del puerto de Callao, en 12 veces al terminal portuario de Paita y en 31 veces el terminal de embarque de concentrado de minerales de El Callao. La competitividad del comercio marítimo en el Perú se incrementará debido al megapuerto de Chancay. Para comprender mejor cómo sucederá esto, veamos este gráfico. El 45% de las exportaciones peruanas van a Asia y el 30% de las importaciones peruanas vienen de Asia. La mayor parte de la carga de los contenedores viaja primero a Centroamérica y Norteamérica para llegar hasta Asia, lo que tarda en promedio 35 días. Con esta obra, el arribo a China tardará 10 días menos. El gobierno en el año 2018 entran los chinos porque los chinos son los que ya compran la mayor cantidad de acciones para que se haga este megaproyecto, porque inicialmente no era la magnitud como se pensaba. Cuando vienen los chinos, los chinos dicen, no, ya no va a ser esta manera, no quiero invertir más. En total, la inversión será con todas sus fases 3.500 millones de dólares, superior a los más importantes terminales portuarios del continente. Los buques más grandes del mundo, portacontenedores, que van a poder ingresar a full carga, buques que miden 400 metros de largo, 60 metros de ancho, que pueden cargar hasta 21.000 contenedores. En torno a la controversia por la exclusividad de las operaciones acordada hace tres años, Kotskos Shipping Group, empresa estatal china que ha invertido 1.300 millones de dólares en la primera etapa de la construcción de esta gigante obra, ha aclarado que si bien tendrá una gran utilidad para el servicio marítimo de carga, es y será una infraestructura privada. Cabe indicar que el Congreso de la República ha aprobado en primera votación la ley que modifica la normativa portuaria, que aclara el derecho de la empresa a explotar los servicios esenciales de esta infraestructura. La primera etapa de cuatro terminales ya está comprometida y se acaba en noviembre. Lo que venga a futuro, creo que dependerá que se aclare ese tema de la exclusividad. Bueno, nosotros ya hemos dado nuestra posición, que es lo más lógico. Este es un puerto privado, 100% inversión privada para uso público. Las obras del megapuerto siguen avanzando a toda máquina para la inauguración prevista para noviembre de este año, y a la cual asistiría el mandatario chino Xi Jinping en el marco de la reunión del Foro APEC, a realizarse en nuestra capital el mismo mes.